Hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer un análisis de validez predictiva utilizando el programa PSPP. Aquí tenemos un archivo que contiene tres variables, ingreso, motivación y satisfacción. En términos metodológicos queremos ver cuál de las dos variables de motivación y satisfacción predice mejor el ingreso. Para contestarnos esta pregunta vamos a llevar a cabo un análisis de regresión para ver cómo se comportan estas variables de acuerdo al ingreso. Vamos entonces a Analyze. Vamos a buscar regression. Vamos a mover el cursor hacia linear y vamos a abrir la caja de regresión. Vamos entonces a marcar las variables que vamos a utilizar. Vamos a demarcar que aquí tenemos que definir lo que es dependiente e independiente. Importante, la variable dependiente que es la que queremos evaluar en términos predictivos. Es ingreso, va a ir en la caja de dependiente y motivación y satisfacción van a ir como variables independientes. Entonces vamos a revisar aquí las estadísticas a ver si tenemos lo que necesitamos. Vamos a hacer una ANOVA, el coeficiente de correlación. Así que simplemente dejamos las cajitas como están marcadas, le damos continue y ya entonces estamos listos para hacer el análisis de regresión. Le damos ok. Ya tenemos el archivo donde están los datos que acaba de centeller y vamos a entrar a la ecuación de regresión. Bueno, los resultados que tienen aquí nos presentan tres cajas. La primera caja es cuál es el coeficiente de correlación múltiple que hay entre satisfacción, motivación y ingreso. La correlación es 0.62. El coeficiente de determinación, o sea, cuánto explican las variables entre sí, es 0.39, o sea, 39%. Y ajustado a la corrección de los errores, sería 34%. Así que esto es una correlación moderada alta entre las tres variables. Explicando un 34% en los adjuntes a la covariación. Y por lo menos ya podemos ver de que existe una asociación entre motivación, satisfacción e ingresos. Ahora vamos a ver cuán fuerte es esa predicción. Aquí la ecuación de regresión, básicamente la suma de los cuadrados, lo que nos establece es cuánto realmente explican esas tres variables dentro de una ecuación. Y para qué eso nos sirve para comparar con lo que es lo residual. ¿Y qué significa los residuales técnicamente hablando? Los residuales lo que implica es que existen otras variables que no son las tres que estamos mencionando, que pueden estar afectando la predicción de la variable. Aquí, por ejemplo, este número, si comparamos el número de la regresión, de la suma de los cuadrados con la suma de los cuadrados de los residuales, estos tienden a ser mucho más altos. O sea que hay variables que sí pueden estar interfiriendo en esa relación entre satisfacción, motivación e ingreso. Y esas variables explican más de lo que explican las variables nuestras. Lo cual nos lleva, básicamente, a la tercera caja, que es cuál de todas las variables predice mejor. Y entonces, aquí lo que queremos ver es cuánto va a ser el cambio, cuánto cambia el ingreso, cuánto va a cambiar el ingreso en relación a la motivación y la satisfacción. Aquí, cuando miramos, básicamente, la variable que mejor explica el ingreso, o la que mejor correlaciona con el ingreso y mejor predice ingreso, es la motivación. No tanto así la satisfacción. Así que, de por sí, si uno mira, la correlación entre las tres variables y la correlación entre motivación e ingreso, tiende a ser más alta que la correlación entre las tres. Y lo que tiende a explicar aquí, la satisfacción de la productividad muchísimo menos. Así que, verdaderamente, la variable que más predice, en este caso particular, es la motivación, no así tanto la satisfacción. En términos prácticos, por ejemplo, al decir que la motivación predice el ingreso que obtiene una persona, pues sabemos que no necesariamente necesitamos incluir en esa ecuación a la satisfacción, ya que la satisfacción no es una buena predictora de ingreso. Así que, un poco, esto es para explicarles los resultados que se obtienen cuando se hace un análisis de regresión para tratar de predecir el comportamiento de una variable. Por ejemplo, cada vez que el ingreso se afecta, se afecta más positivamente por la satisfacción, por la motivación, perdón, que por la satisfacción. Así que, ese dato es sumamente importante. Así que, la satisfacción que da en una decisión práctica no es un factor que es relevante para predecir ingresos. Así que, pues, básicamente, eso es lo que queríamos compartir de momento con ustedes. Espero que, por lo menos, les dé una idea general de lo válido o la validez que tiene este tipo de análisis, sobre todo cuando queremos predecir el comportamiento de una variable determinada.